Buenos días, buenos días mi familia hermosa, mi familia youtubera como siempre les digo, porque ustedes son nuestra familia, así que pues que tengan todos ustedes muy buenos días y empiecen su día hermoso, ok? amaneció un sol precioso que se los mostraría, pero la ventana está exageradamente limpia, no los dejaría ver y miren aquí me voy a preparar yo mi cafecito como regla youtubera, no se crean, siempre me ha gustado el café y antes de tomarme, adiósito, ahora sí que fue una explosión de cochinero así que vamos a empezar con esta imagen tan bonita y tan limpia pero ustedes no se fijan, así que miren que bonita mi tacita así que vamos a comenzar el día con este rico cafecito y saben una cosa amiguitos, ustedes no se fijan en el cochinero volvería a hacer el video pero tiene que ver también los errores que pasa uno este, vamos a limpiar aquí y que quede finamente rechinándole limpia y saben una cosa amiguitos, pues me voy a tomar un café y a lo mejor me voy a tomar, comer un pan tostado miren, saludita, saludita con este venadito navideño a lo mejor me voy a comer un panecito tostado no sé, porque llevo vuelo, chicos y chicas porque traigo la raíz del pelo horrible y se me está antojando un platanito hoy amanecí como queriendo un desayuno muy, muy ligero pero no, voy a terminar con unos huevitos y frijolitos porque necesito que agarra pilas bien ahorita en la mañana este, me voy a pintar la raíz en una carrerita a lo mejor pintándome la raíz, ahí platico con ustedes un ratito ok, así que corre y se va y saludita saludita ¿gustan? y miren amiguitos ¿se acuerdan que dije que nada más me iba a comer un platanito? pues es que yo tengo que ahora sí desayunar macizo así que dije no, un panecito tostado con su huevito y cafecito pero ¿qué creen? me acordé que que estamos en diciembre y en las fiestas así que ahorita no importa hasta enero pues déjenle algo espacio para que los engaño lo voy a acompañar con otro panecito con una mandarina y medio platanito así amigos para quedar pero bien, bien, bien a gusto porque ahorita más al rato me voy a ir a ayudarle a la amiga a hacer la tamaliza aunque allá no me muero de hambre allá me atienden requete bien pero este nada más es un ¿cómo se dice? un entre así que nos vemos al ratito hola amiguitos y miren aquí regresando ya terminé mi desayuno y aquí estoy preparando me voy a poner un nivel 7 nada más para tapar la cana miren como tengo ya de canas miren bastantes canas miren por eso es que a mí me gustaría hacerme muchos 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 rayitos güeros rubios para que disimule la cana y ya nada más estar pintando un color neutral y así puedes durar no vives esclava de de estarte pintando el pelo este a cada rato bueno, sí cada mes cada seis semanas digamos para que te hagas el retoque nada más de de lo que es lo oscuro de tu pelo pero a la vez al hacer eso no tienes que estar haciéndote los rayos a cada rato cuando te haces muchos rayos y pues a la vez se ve bonito se ve bonito como va quedando aquí un colorcito que otro ya se usa antes que esperanzas eso se miraba que cosas como cambian los tiempos verdad antes cuando cuando te hacías rayos hace mucho y te pintaba nada más aquí para que no se viera lo negro se miraba bien pero a la vez se miraba como que estabas desarreglada y ahora resulta que andas más a la moda ahora resulta como dice la canción resulta y le voy a poner y aquí ya lo bati bien 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 como les dije me puse un nivel 7 un rubio gold nada más para que tape la y yo lo que hago hay mucha gente que se la pinta con la botellita cuando tú sola te la pintas porque así no no estás este no estás batallando con la brocha si no le hagas a la brocha pero pues ustedes saben cada quien se acomoda verdad como puede lo importante es que que te lo puedas pintar y más ahorita que está uno en casa pues tiene uno que tratar de buscarle la manera y no verte desarreglada amiguitos porque amiguitas esto va para las amiguitas porque los hombres ellos como que ellos ya nacieron así guapos bueno nosotros también verdad pero pues nos encanta arreglarnos y ustedes saben que las mujeres somos bien vanidosas chicas para qué vamos a decir que no si si y mira tan tan solo el hecho con el que hagas un cambio chiquito ya te ves súper contenta este te sientes bien contenta más feliz este tu actitud es más bonita entonces no es bueno andar desarreglado o sea no es pecado andar arreglado al contrario eso es quererte a ti entonces mira yo lo que hago ay aquí yo lo que hago lo que hago para no equivocarme porque ustedes saben no es lo mismo que alguien te lo pinta que tú te lo pintes verdad miren que bonita quedé con mis cohetitos ahora volteé el teléfono ahora está la cámara de este lado como que esta brocha esta brocha algo le cayó arriba que está muy chueca esta brocha no puede ser a ver cómo me va a quedar este pintado miren yo lo que hago hago todo una línea todo lo que es como lo parto en una una dos tres y cuatro aquí le voy a poner otro churrito otro churrito así que no se dejen amigas ustedes ahí en sus casitas arréglense háganse su colorcito ustedes solas si no saben pregúntele a alguien que sepa mira o alguien que pueda mira o miren videos miren videos cómo hacerte tú solo las cosas ahorita que no puede salir pero no se descuiden no se me descuiden porque uno de mujer cuando se descuida de verdad que tiende a deprimirse sáquense la ceja háganse mascarillas este tómense ese tiempo esa hora o esos 15 minutos esos 10 minutos lo que te quieras dedicar para tu persona en cuestión de belleza en cuestión de ejercicio pues tienes que dedicarte otro tiempo aparte verdad que por cierto eso no me lo he dedicado miren chicas yo nada más me dedico a ponerme bella y a mi alimentación pero no este aunque no me lo crean ya tengo dos días que me pongo ahí a bailar aunque sea 15 minutos pues para que no me vayan porque ahora si más viejita y sin moverme pues no miren aquí yo ya lo dividí en 1, 2, 3, 4 esta la dejo suelta porque pues no hay necesidad ahorita de ponerle bueno si ya encontré otra mariposita para que ustedes vean en cuatro partes miren así que ya les digo así que las animo a que se hagan a que se hagan un cambio que esté a sus posibilidades de que ustedes mismos se lo hagan ya sea que se saque la ceja ya sea que se hagan unas mascarillas este no necesitamos tener como por decir para usar una vaporizadora para tu cara y abrir los poros y hacerte una mascarilla en la noche puedes calentar agua y dejar que el vapor entre con una toalla y abrir tus poros limpiarte la cara y luego hacerte un scrub para que te quede bien bonito la cara hazte unas manos de seda ahí en mis videos tengo como hacer una exfoliación una exfoliación para las manos y miren les queda bien bonito con las mismas cosas que tenemos en nuestra casa quiéranse mimense atiéndanse porque si ustedes están bien el resto de la familia está bien si ustedes se descomponen si nosotros las mujeres nos descomponemos se descompone toda la familia no sé si han notado eso así que acuérdense que somos los pilares y tenemos que estar siempre contentos y positivos para nuestros hijos aunque a veces andemos rompiendo las puertas chicas porque si las rompemos no se creen que aquí es pura pura este como se dice puro amor y paz no chicas también de vez en cuando se mete el chamunquillo pero lo importante que hay amor yo amo a mis hijos los adoro hay amor así que miren eso supera todo miren entonces miren hago todo lo que es la línea de la marcación de las cuatro partes que dividí y eso no importa que me toque poquito el rayito porque pues este color es claro como quien dice miren yo hago esto agarro mi línea todo lo que es la línea de crecimiento en la parte de atrás todo lo que es la línea con esta mano voy tocando lo que es la línea y con esta le voy dando o sea que se las tiene uno que ingeniar chicas se las tiene uno que ingeniar miren que me quede parejo de atrás no sé no me interesa mientras por enfrente me mire bonita que importa que los que van por atrás digan miren esa señora que tal como se pintó pero lo que yo hago que al último con los dedos meto los dedos y voy dando un masajito para que la pintura se riegue tal vez en las áreas que yo no me alcancé a ver ok entonces ya me puse esta parte creo que no a ver chicas díganme a ver me falta aquí miren aquí hago la otra línea miren no me miro pero aquí le tanteo miren con los dedos voy tocando donde va la línea y le voy dando le doy para acá y luego le doy para acá ok ahí ya la marqué y marco también lo que es la parte lo que es toda la línea de marcación y de las divisiones ok así que ya saben ok ok y ahora como digo yo corre y se va ya me voy recio y corriendo así miren agarro líneas miren líneas y vámonos por eso es importante que hagan las marcaciones también porque así se saben en donde va la línea miren hasta ahí ya se partió la línea entonces vámonos ok chicas y así me voy a ir así línea 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 y luego aquí me voy línea 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 y pues nos vemos al final para ver cómo queda esto ok nos vemos al rato hola amiguitos y aquí miren ya regresando nada más me seque el pelo pero saben que miren a veces el retoque me lo pongo con un tinte alto entonces luego ya nomás me lo paso en todo pero a la hora de este de bañarme el tinte era un 7 y lo pasé en todo me quito un poco lo más rubio que tenía acá pero it's ok se ve bonito de todas maneras aunque me quito lo más rubio que traía pero de todas maneras está mejor que como lo tenía antes no me lo he peinado nada más con la secadora lo seque así y le puse aceitito así que no me lo voy a peinar nada más me voy a agarrar un chonquito porque pues vamos a hacer tamales así que miren pues es nada más la raíz verdad nada más la raíz que me pinte así que pues no quería dejar de traerles para que vieran nada más cómo se ve el final nada de peinado bonito así que yo lo único que voy a hacer me voy a agarrar un chongo ahora sí que un chongo así un chongo posolero así les llamo yo un chongo posolero y miren que fue a saber que nada más está seco así sin nada me puse un aceitito me lo ganó pero para secar para peinarlo se tiene que poner otro aceitito que lo hace que brille más miren yo nomás hago esto así que pues así así nada más miren así nada más lo voy a dejar yo nomás así lo voy acomodando así que eso es todo amiguitos pues quien quite a lo mejor les pasa un ratito donde estemos haciendo ahí los tamales así que pues todavía no termina el vlog de hoy así que pues más al ratito acompáñenos ahí en la en la tamaliza a ver si no se me olvida grabar porque ahora le dije a denis hoy yo voy a vlogear todo el día y tú mañana y me dijo que estaba bien así que pues está bien y después otro día lo hacemos las dos así que síganos los buenos vámonos para allá ya voy para allá a la tamaliza amiguitos aquí ya terminando una de las tandas de los tamales de pollo y aquí bien ya que tal se nos está pareciendo Juan Diego se nos está pareciendo Juan Diego verdad que sí así que miren voy a hacer uno a ver güera a ver si es cierto que ya aprendiste a hacer tamales no amiga acuérdate que yo tú eras tamalera verdad amiga acuérdate que yo era tamalera dice que ella ella hacía tamales cuando estaba chiquilla su mamá nos vendíamos ajá verdad nada más que ahorita ya son las últimas hojas que nos están quedando ajá así que miren está al revés no están al revés ah tú las pones al revés ya me orden no amiga lo rasposo va para afuera no mi recuerdo que te lo acomodas de una manera en la mano ella tiene su manera de acomodárselos miren en la mano ando buscando una hoja grande porque ya es el último tamal chicas ya es el último tamal que hago vamos a ver esta está buena esa con esta ándale perfecto yo me los acomodo así amiga mira a ver así mira miren a ver deja quitarle la de esta de la de la como se llama del maíz miren nomás que buena para embarrar mi amiga mira ahí te van a salir todavía otro amiga otro tamal entonces hasta ahí lo dejo para que salga otro mira y que tal corre y se va que tal y esta grandecito si estan grandotes los tamales miren amigas aquí ya estamos ándale buscate uno mas y seguimos amiga vamos a seguirla amiguitos así que pues muchas gracias por ver esta del vlog de laura con denis vlogs y aquí terminé con mi amiga la cosita de la y aquí terminé el vlog y les doy muchos besitos y bendiciones para todos ustedes y nos vemos mañana o no se si en navidad no se no se pero nos vemos mañana mañana